Hola amigos que tal, bien, me alegro. Hoy os voy a enseñar algo muy muy esperado. Es un trueque, es un trueque. Sabéis que a mí me encantan los... colecciono cuchillos pequeñitos, de cuello, de pequeñitos. Y los truques, me encantan los truques. Tengo uno nada más, bueno, ahora tengo dos. Me encantan. Y nada, esto es un vídeo de un trueque que he hecho con un gran tipo, que me ha mandado a cambio de... ya os he dicho que no voy a decir en los vídeos a cambio de qué. Yo le he enviado un elemento que él deseaba y ansiaba, y a cambio me ha mandado este pedazo de cacharro. Vamos a verlo. Vamos a romper por aquí. Enervios, qué nervios. Vamos a ver, vamos a sacarlo. Aquí tenemos. Bien, pues me ha enviado este pedazo de tracker. Del artesano J.B. Nice, Juan David. La funda es una pasada de un artesano que ya no trabaja el cuero. Aquí está el logo de su, por si lo conocéis. Lo que es el artesano, se llama. En maquetilla de 3 milímetros. Impresionante. Vamos a ver la funda. Mirad, mirad, qué cosa más bonita de funda que acabas. Y luego lleva, acompaña al conjunto, un pouch, que va ahí enganchado. Bastante generoso. Incluso, mirad, una Leatherman. Perfectamente. Y luego lleva la Leatherman o al cinturón, o en el mismo cuchillo. Pues aquí lo tenéis. El cuchillo. El cuchillo es un pedazo de cuchillo tracker en carbono. No sé qué tipo de acero es, pero ya me han puesto en contacto con el artesano y se ha ofrecido, pues, a grabármelo porque este es de los primeros cuchillos que hizo Juan David y se ha ofrecido a grabármelo amablemente. Desde aquí, gracias. Ya os enseñaré ahí cómo queda. Y darle un repasito. Es fantástico. Cuchillo fantástico. El tracker es un cuchillo, es un gran desconocido. Es un cuchillo que o lo odias, pero, vamos, no deja indiferente a nadie. Es un cuchillo multitareas. Es un cuchillo que tiene un montón de utilidades. Una de ellas es debido a que lleva dos tipos de filo. Lleva uno muy, 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 muy afilado. En esta parte, para los trabajos finos y demás. Y luego lleva este, son los dos convexos. Y este un poquito con más ángulo. Uno para endurecer la punta y dos para machetear. Entonces, también tiene más cantidad de metal en la parte de adelante, por lo que veis, por la forma que tiene, por la panza, el ancho de pala. Y por el vaciado, tiene más peso alante, es un cuchillo que es un hacha, un cuchillo, una sartén, si te pones. Tiene un ancho de espiga gigantesco, luego lo mediré, pero creo que está en torno a los 6 milímetros. Da para cogerlo y trabajar de esta forma. Es una de las utilidades del tracker. Lleva la parte de la curva afilada para sacar hacia atrás, puedes sacar hacia atrás, lo diré, emplumar palos, hacer palanca, lleva un rompecocos con una especie de patra de cabra, por si queréis utilizarla, para doblar algo. Dos agujeros, dos agujeros pasadores y unos pequeños perforaciones en la micarta, por si queréis utilizarlo como... Se lo han hecho a ambos lados, para que tú lo hagas por donde quieras. Entonces, desde ya os digo que estoy encantado, que es una pasada. Hay un modelo que a mí me gusta mucho de tracker, aparte del Tops y del Fox y toda la vida, que es de Valkyriever. Valkyriever tiene un modelo que es muy, muy, muy parecido a este modelo y que me encanta. Y desde aquí, Edigo Antonio, tú ya sabes quién eres y gracias porque estoy encantado con él. ¿Vale? Además, quiero deciros que este señor, porque es un señor, por lo menos os haré mostrar, además se ha acompañado a nuestro trueque, que ya está bien, ya está bien, está bastante bien. Además lo ha acompañado. Bonito el pouch, ¿eh? Es una pasada. Que bien acabado está. Lleva incluso dos agujeritos el pouch por si queréis llevar el cuello. ¿Qué hago? Yo llevo el chico de cuello. Pues no, yo llevo el Leatherman de cuello. Antes de enseñaros el otro regalo que me han mandado, quiero enseñaros que me hice ayer, ayer, con, espera que lo saque, con esta funda, esto es una funda, esto es una funda de un cargador. Es una funda de cargador, de estas que utilizan en, 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 soft, softai o soft, bueno, iSoft, eso es. gente que está que juegan a, juegan a, a, juegos de guerra y demás y, y tienen este sistema que va, es, un, 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 y le han metido un este para llevar cargadores. Entonces es fantástico porque lleva, el sistema es con goma. Veis, lleva una tanca y podéis abrirlo, veis, está fantástico. ¿Eh? Y, eh, fui a comprar un par de cosas a la tienda, estos son los de, ¿cómo se llama? Nei, eh, armicop.es, armicop, lo dejaré un, armicop.es, de Alicante. Y, pero tienen tienda en Alicante, entonces yo en vez de comprar en internet, pues me paso, toqueteo allí y siempre me compro alguna cosita de vez en cuando. Y estuve el otro día, no, ayer, y pillé este. Mirad, qué fantástica, esto lo llevo así, aquí, en el, en el, en el, en el cinturón y está fantástico, un sistema de cierre muy, muy seguro y fácil de, de hacer plop y bajáis el, tan fácil como bajar el cinturón, cerrarlo y subir el seguro. Y ya lo tenéis, fantástico, no pesa nada, solamente el peso da nada. Bueno, una chulada. Bueno, sigamos con el, con el, decía que, que además de este pedazo de, 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 de cambio que me hizo el amigo Antonio, o Tony, Sony Crocket, creo que se llama su, su, su este de, de, de YouTube, su, su, su mote, o su, como se dice. Es una, Spyberco Polis, que tiene la friolera de 30 años. Es el primer modelo Polis en aluminio que salió. Cuando no llevaban todavía, mira, todavía no llevaban el, lo que es el araña, eh. Qué más deciros, que es, Spyberco, es la Jin 1, eh, japonesa, cero japonés. Esto es un tesoro. Esto es un tesoro. Que este hombre, amablemente y desinteresadamente, ha considerado que tenía que, que maldármelo. Yo le llamé por teléfono y le dije, chico, no hace falta, yo te la devuelvo, que no. Y no, no, eh. Muchas gracias, eh, te lo agradezco muchísimo. Estoy, como loco por ella, eh. Estoy que no, no sé, no sé, no sé qué hacer. Si, llevarla, si ponerla en un expositor. Ja, ja, ja. Muy bonita. Ahora, el tracker es, ya le haremos un vídeo, ah, lleva también, la funda lleva un look, aquí para, lo diré, para el tema de, si que ponéis que ponéis un firesteel, mirad qué pedazo de agujero tiene para drenar, lleva para, si queréis, y, yo como soy grandote, no tendría ningún problema, eh, de cuchillo, de cuello también, un poquito, exagerado, pero, me imagino que estos dos agujeros serán, para llevarlo fijo al, 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 al pántalo. Lo que sí le voy a hacer, es, que le voy a poner una anilla, bien puesta, si queda bien, si no, no, y le haré un talid, esto es un wrangler, de estos para llevarlo un poquito, más bajo si cabe, porque el, el único pega que tiene el este, es que para un cinturón, un ceñidor grande, pues no, no tiene mucho, pero vamos, una máquina, bueno, pues amigos, esto, esto ha sido ya, el vídeo, Juan David, ya ha quedado, que le va a dar un repasito, ya os lo he dicho, mañana, no, que es domingo, pero el, el, el lunes, el lunes a primera hora, se lo enviaré, que le dé un repasito, que lo, lo que considere, lo que él considere, eh, y, y Antonio, pues muchas gracias, y espero que el, que el, que el este que te mandé yo, pues, que creo que sí, que te ha gustado muchísimo, que ya, ya te has ido al monto con él, a hacerlo, a polvo, te, te haya gustado tanto, como me ha gustado a mí el traje, bueno, y a vosotros, amigos y amigas, ya despedirnos a, hasta otro, excitante, magnífico vídeo, que no será otro, que una salida que voy a hacer, me voy ahora, dentro de un ratito, ahora son las, serán las ocho y media, nueve de la mañana, y me voy ya, eh, porque esto me he quedado solo en casa, y yo cuando me quedo solo en casa, se me caen las paredes, y me voy a pasar un par de días al monte, no me voy muy lejos, pero bueno, haré un vídeo de, las cuatro chorradas que tengo que hacer, os lo enseño, y, y espero que os guste también, pero ya aproximadamente, ya será un próximo y excitante vídeo, eh, bueno, pues nada, nos despedimos, y ya nos vemos, y ya nos vemos, en un próximo y excitante vídeo, de Gabrieta, amigos y amigas, compañeros y compañeras, y ya nos vemos, 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 Gracias.